Pido al equipo que nos grabe para hablar de este muy controvertido tema. Se da a conocer que detuvieron al doctor Alfredo Jalife, quien colabora muchas veces en este espacio aquí en Sin Censura, médico cirujano, psiquiatra, analista político, especialista en geopolítica. Es detenido en la Ciudad de México por una denuncia que entabla, una demanda que entabla la exsecretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier, una demanda por un delito que no existe a nivel federal, un delito que ha sido abrogado a nivel federal debido a que se utilizó durante mucho tiempo para silenciar a periodistas, para silenciar a activistas, para silenciar a abogados, el delito de la difamación, pero que sigue existiendo en algunas jurisdicciones, en algunos códigos penales estatales, como el de Nuevo León. Y mire, aquí vamos a hacer obviamente una serie de análisis. Tenemos a muchos invitados ya para que nos hablen al respecto, invitados expertos en la materia, pero hay una diferencia clara entre lo que se podría llevar en un tribunal civil o lo que se puede llevar en un tribunal penal, ¿no? Bueno, entonces ya el tribunal penal no es un juzgado penal. Esto pudo haberse tratado de alguna otra forma como el llamado daño moral, que pudo haber, enfrentar algún tipo de consecuencias en el, vamos, en el derecho civil, lo civil. El derecho penal es otra circunstancia porque acarrea una sanción punitiva, por decirlo así, acarrea cárcel, ¿no? De alguna otra forma. Eso es explicado en otros términos. Y esto, si usted me lo permite, le digo con mucho respeto para la señora Tatiana Cloutier, esto nos afecta a todos. Haya habido difamación o no por parte de Jalife, haya dicho circunstancias terribles que a lo mejor dañan el buen nombre de Tatiana Cloutier, esto afecta la libertad de expresión de todos y de todas. Le guste o no a los que están en estos momentos celebrando esta circunstancia tan controvertida. Porque cualquier político sintiéndose difamado o difamada podría demandar a cualquier periodista, a cualquier comunicador o comunicadora, a cualquier librepensador o librepensadora, a cualquier activista, a cualquier abogado o abogada, si se siente, le digo, ¿no?, difamado. Y la autoridad penal podría actuar al respecto. Lo que más llama la atención es que, pues en la Ciudad de México no existe, según tengo entendido del Código Penal, ya la difamación, como no existe a nivel federal. El Código Penal sí existe, en todo caso, ahí en Nuevo León. Se plantea, y ahora le voy a leer una nota más a fondo para dar más detalles, que la denuncia, la demanda, se entabla en Nuevo León y que es la Fiscalía de Nuevo León la que solicita el apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México para que se dé la detención del doctor Alfredo Jalife. Y, en efecto, la Fiscalía de la Ciudad de México accede y apoya en la detención. Mira, ahí está la ficha que generan en X Twitter. Dice, con relación a la orden de aprehensión cumplimentada al analista Alfredo N., la Fiscalía de la Ciudad de México precisa que dicho mandamiento judicial fue solicitado y girado en el Estado de Nuevo León por una denuncia presentada en esa entidad. La participación de nuestra institución solamente fue a solicitud de la Fiscalía de Nuevo León como parte del protocolo de la colaboración interinstitucional. Es absolutamente falso que la Fiscalía de la Ciudad de México haya solicitado su detención para acuartar su libertad de expresión. Pero, a ver, señoras y señores, a ver, Fiscalía de la Ciudad de México. Vamos a ponerles este ejemplo. En España es un delito hablar mal del rey. Es un delito hablar mal del rey. Si uno dice, no sé, ¿no? El rey se tira pedos, ya, es delito. Y lo puede meter uno a la cárcel por hablar mal del rey. Imagínense que yo en estos momentos digo eso, ¿no? El rey se tira pedos, el rey de España se tira pedos. Y esto provoca que se genere una orden de aprehensión hacia este subservidor en España. ¿Qué va a pasar? Sí, porque allá en España castigan el que se hable mal del rey. Y yo estuviera en la Ciudad de México. Le mandan ahí a la Fiscalía de la Ciudad de México. Oiga, su ciudadano mexicano habló mal de nuestro rey. Deténgalo para que lo procesemos acá en España. Pues no, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Pero bueno, le digo, vamos a estar analizando esto con mucha profundidad. A mucha profundidad con abogados, especialistas en la materia, abogadas, juristas, constitucionalistas. Hoy el programa va a estar muy interesante. Pero déjeme, le comparto más información con una nota de la revista electrónica Sin Embargo MX. Dice, el analista político Alfredo Jalife Rame fue detenido este martes por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a raíz de una demanda presentada por Tatiana Cloutier. La exsecretaria de Economía publicó un hilo en su cuenta de X, antes Twitter, donde señaló las particularidades de la denuncia que presentó en contra del analista político. En una primera publicación, precisó que en diciembre de 2022 demandó en Nuevo León a Jalife por difamación, calumnias y lo que resulte luego de que dicho personaje asegurara que Cloutier robó el litio de México y que entregó el Estado mexicano a los estadounidenses. La justicia y las autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años, añadió para después precisar que nunca ha dañado ni dañará al Estado mexicano. Finalmente, aseguró que tomó decisiones apegadas al derecho, ya que cree en el Estado de Derecho, por lo que dejó en manos de la justicia las decisiones pertinentes al caso. La Fiscalía Capitalina precisó en un comunicado, luego de que se diera a conocer en medios de comunicación la presión de Alfredo Jalife, que el cumplimiento de dicha orden de captura fue debido al mandato judicial solicitado y girado en Nuevo León, por lo que su participación fue únicamente como parte del protocolo de colaboración interinstitucional con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Y le digo, insisto, es que esto también parece ridículo, ¿eh? No, no sé si a usted le parezca ridículo que en un país metan a la cárcel a la gente que hable mal del rey, ¿no? Un cargo inventado, un cargo por el que nadie votó, pero bueno, las cosas me dicen que ya está llegando por el presidente don David, ¿es correcto eso? Bueno, está abierta ya la pantalla, pero mira, antes de cualquier cosa, escuchemos el planteamiento que hace Tatiana Cloutier sobre este caso. Lo vamos a ir desmenuzando. Si llega el presidente, bueno, pues obviamente nos vamos allá a la mañana. El 6 de octubre del año 2022, renuncié a la Secretaría de Economía de este país. Algunos meses después... El 6 de octubre del año 2022, renuncié a la Secretaría de Economía de este país.